Hola, soy Nuria y soy trabajadora social del Programa Municipal de Prevención, Seguimiento y Control del Asentismo Escolar y Reducción del Abandono Escolar de la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Lorca. El trabajo social que desde aquí realizamos tiene como finalidad capacitar al alumno o alumna intentando suplir las carencias que nos llevan a atravesar dificultades de diversas índoles que puedan afectar directamente a su rendimiento escolar, para poder tener resultados positivos durante la etapa formativa y obligatoria. Dentro del ámbito educativo del que formamos parte, queremos hacer visible la intervención social y educativa que realizamos, a través de un modelo de trabajo social centrado en la familia, que tiene como objetivo principal capacitar a la familia atendiendo a sus particularidades. Se trata de un plan de trabajo conjunto donde se identifican y promueven sus fortalezas, de cara a hacerlos partícipes, de acompañar, apoyar y supervisar al alumno o alumna en este proceso de manera eficaz. Estas actuaciones impulsan la colaboración y mejoran el funcionamiento familiar e individual del alumnado, ya que todos sus miembros están presentes activamente en el momento vital de desarrollo personal y formativo que atraviesan durante su etapa estudiantil. El trabajo social a pie de calle ofrece esa nueva oportunidad a aquellos jóvenes que abandonaron el sistema educativo o que han permanecido un tiempo apartado de éste y la posibilidad de proyectar un nuevo comienzo personal y formativo. Se trata de realizar un enfoque socioeducativo coordinado conjuntamente con el profesorado de servicio a la comunidad existente en los centros educativos, así como de la participación de restos de profesionales y agentes implicados del ámbito comunitario. En definitiva, ofrecemos a la comunidad educativa los mecanismos y cauces necesarios para su abordaje, la consecución de la permanencia en el centro educativo y, por ende, promovemos el alcance del éxito escolar entre los alumnos y alumnas del término municipal de Lurca. ¡Gracias!